¡Soy Reinaldo! ¡Soy ya ya! Y te voy a llamar a tu papá y tu mamá ¡Reinaldo! Este sábado no vas a poder salir de tu casa hasta que se acabe ¿Quién te ve? Que viene brutal Chacarón y el primo son víctimas de las fuertes lluvias Una clase de locos da educación sexual Vainas que dan rabia a parte 2 ¡Ah, no puedo! No te locas, Honorio, y mucho más en el nuevo humor de Panamá ¿Quién te ve? El sábado a las 9 de la noche por Telemetro ¡Gracias!